Bueno, mi nombre es Cielo Navidad, yo soy la referente de Cultura y Turismo en la localidad de La Candelaria. En ese momento estamos en la marca Candelaria, en lanzamiento, gran lanzamiento. ¿Por qué? Marca Candelaria, con esa multocultura que eres tú y soy tú. Todo lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, precisamente, es la presentación de cada uno de los puntos que hay dentro de la inmensa localidad de La Candelaria. Porque tenemos cultura, tenemos arte, tenemos patrimonio, tenemos turismo, tenemos la REC, que es realmente lo que tiene en este momento la marca Candelaria en la localidad de La Candelaria. Entonces, cordialmente invitados para que vengan, si tienes tiempo, hoy hasta las 9 de la noche, o para que nos sigas viendo todos los días, día tras día, porque 365 días con la cultura es el que te da el placer de estar en la localidad, en la localidad 100% más cultural. Y recuerda, marca Candelaria, el corazón cultural, te va a aportar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Artesanías 100% colombianas? ¡Elaoradas! ¡100% no! ¡Eso me parece que sí! ¡100% no! ¡Porque hasta las manos son colombianas! ¡Eso está bien! ¡Las manos son colombianas! ¡Entonces no hay 100%! ¡Son colombianas! ¡Holy de los 2, 3! ¡Vamos a la opción! ¡Suscríbete al canal como... ¡Cuidado! ¡Neita a la suja abusive! ¡Esto está bien! ¡Será la pinta a gustada! ¡ moo! ¡Esto está bien! ¡Gracias por ver el video! Tenemos uno de los bellos y más hermosos y recordados proyectos que tenemos El proyecto de Escuela de Formación Artística Porque la candelaria tiene corazón multicultural Diana es la coordinadora en este momento del proceso de Escuela de Formación Artística Con ella nos vamos a su...